La ronda, en principio con fines laborales, pero al mismo tiempo con el ojo puesto en una mujer hermosa y que queremos que se vuelva a enamorar, porque aparte somos Team Camila Jones. Nosotros somos Team Camila y queremos que Camila se enamore, porque le han pagado con una moneda muy amarga esa basura del ex, así que queremos que ella encuentre el amor. Ahora, ¿qué tenemos aquí como para empezar a sembrar esas miguitas? Durante el fin de semana veíamos los corazoncitos que de Paul le ponía a Tini, los corazoncitos que Tini le ponía a DePaul, como decíamos, ese vínculo prospera y avanza. Pero también advertimos que se habían dado otros likes, otros follow y unfollow, porque ustedes saben que la vida comienza en un follow y termina en un unfollow. Eso es así, en materia de amor. Follow you, follow me. El follow de él empezó hace ya algún tiempo, semanas diría. Ella no se lo había devuelto, él la empezó a likear y desde hace unos días ella también se convirtió en seguidora de él, que ella sigue a pocas personas, menos de 500 personas, que para un perfil de Instagram tan grande como el de ella es bastante poco. ¿De quién estoy hablando? ¿Te lo cuento? Estoy hablando de Nacho Lecouna y Camila Jómez. Y tenemos el desarrollo de la historia de lo que pasó, el paso a paso, el acercamiento. ¿Qué es lo que quiere Nacho con Camila? A ver, ¿cómo vamos a mostrar a Nacho Lecouna? Lo que quiere, Nachito. Nacho, ex novio, acordate de entre otras, Canne Tinelli. Un amor de novela. Su última relación fuerte y conocida es la de Soledad Mandini. Nacho, que es productor, que trabaja mucho también en la FLIA. Hace algunas semanas le dio follow a Camila Holmes. Podemos decir, la empezó a seguir en Instagram. La empezó a seguir en Instagram. Uno dice, ¿pero de dónde eran amigos? ¿Dónde se conocían? Ahí tenemos el follow, el que lo empezó a seguir. ¿Se conocen ellos? ¿Había algún tipo de propuesta laboral? Yo me comuniqué con los representantes de Camila, hicieron silencio. Viste que a veces cuando no se termina de confirmar algo, decís, bueno, nada lo dicen, es así. Pero parece que él sí dio algunas respuestas a su entorno que tienen que ver con, inicialmente, es verdad, un acercamiento, él está haciendo unas producciones para San Juan. Ah, ella da muy sanjuanina. Da muy sanjuanina. Y tiene interés de llevarla para grabar. No es televisión, son especiales para redes sociales. Hubo un acercamiento, pero la realidad es que quedó como en la nada. Viste, cuando te vienen y te dicen, a mí me interesa, che, no, no, ni vos, ni qué dais. El asunto es que pasaron los días, ella se fue a España, encontramos en esta foto que ella está regia en España, caminando por Madrid, un like de él. Lo vamos a ver ahora, el like de él. O sea, empiezan a aparecer en la foto de ella los likes. Ahí está el like de Nacho Lecoune en el tercer lugar. Cari también la likeó, porque Cari es muy copada con Cami Holmes. Y vemos el segundo acercamiento de parte de él. ¿Qué pasa después de esto? A ver. Ella lo empieza a seguir, lo cual es como una devolución de gentilezas. Tenemos también la captura. Raro porque Nacho, digamos, es hijo de una familia de los Lecoune y todo, pero no es un tipo tan popular como para seguirlo. Tenemos en esta captura, ahí se ve que dentro de los seguidos de Cami Holmes, que son solo 412, como les decía, en un perfil de casi 300.000 seguidores, es bien poco, está Nacho Lecoune como uno de los últimos perfiles que ella comenzó a seguir. O sea, que acá se termina... Eso lo supimos que ella... Claro, ella sigue a poca gente, como por eso era la que la sigue a ella. Sigue a muy poca gente, exactamente. Y lo empezó a seguir una vez que él le puso like a él. Tres Nachos. Exactamente. Sí, hay tres Nachos. Cuando nos dicen que... A mí me preocupa mucho ese Nacho Puceto, me preocupa bastante. Sigue ese Puceto. Ella dijo, yo me empecé a seguir a todos los Nachos. Hoy agarrago con la N. Hoy agarrago con la N. Con los Nachos, a seguirlo. Así que si vos llamás Nacho, tenés posibilidad de que caminas... Puceto, me preocupa. Me da futbolista Nacho Puceto. Puceto tiene buen uso. Ahora lo vamos a chequear. La realidad es que este vínculo, por lo menos digital, comenzó. Está prosperando. Hay que ver, porque el acercamiento y la intención que él tenía a nivel laboral con ella, estuvo, existió, después no prosperó. Y sin embargo, el like, el follow y el biribiri continúa. Sembró. ¿Se vio personalmente ya para esa reunión? Según lo que me dicen, no, porque él había contactado muy serio y muy prolijo a los representantes de Camila Holmes, pero la realidad es que si la empieza a seguir a ella de manera personal, ella devuelve el follow, ahí la hay que va, la hay que viene...